Bueno, y a partir de ahora todo contrato podrá ser firmado de manera digital a nivel nacional. El único requisito es contar con el DNI electrónico, pero más detalles para ustedes en la siguiente. En cuestión de minutos y sin utilizar papel ni lapicero, el jefe de la RENIEC, Jorge Ribarren, y el comandante general del ejército, César Augusto Astudillo, suscribieron el primer contrato digital del país para la prestación del servicio de certificados. Lo que queremos aquí es dar el ejemplo de que esta modernización ya está a la mano, ya la podemos utilizar todos. Y Ribarren explicó que para acceder a cualquier documento digital, el principal requisito es que las partes deben contar con DNI electrónico. Que esto es posible, es posible eliminar papeles, es posible firmar convenios y contratos de manera remota garantizando seguridad jurídica, garantizando de que esta firma digital es totalmente legal. El comandante general del ejército saludó la firma digital y dijo que su institución poco a poco irá eliminando el uso del papel en todos sus trámites administrativos. Este concepto del cero papel lo buscamos hace muchísimo tiempo y realmente siento que nuestro ejército en este aspecto va a cambiar muchísimo, porque son los esquemas mentales de pensar que los documentos tienen que ser físicos y tengo que verlos y tengo que tocarlos. Este concepto a partir de hoy va a transformar a toda nuestra organización. La firma del primer contrato digital se realizó en la sede de la RENIEC, ubicado en el centro cívico de Lima.